La viola hoy es una dictadura, es una dictadura porque en estas tableras no se permite hablar, no se permite tener libertad, no se escucha, no se escucha, al contrario, no se escucha ni respeta ni idea. La base de la democracia es el respeto a las ideas de otros. No solamente los derechos humanos, la base de la democracia es el respeto, es no atentar intimidad. No nos lo tienen que contar sus compatriotas, lo hemos unido en primera persona, sabemos que les gusta intimidad, lo hemos visto. Los derechos humanos pretenden aterrorizar, utilizan con la palabra y con los hechos exactamente lo mismo que utilizan con el pueblo electoral, pero no lo van a conseguir. Eso es lo que yo he venido a contar el día de mañana, esa es la palabra que yo traía antes de saber que esto se iba a producir así. Yo traía una palabra de ánimo, de esperanza, una fuerza y una determinación que ustedes tienen. Ese ánimo y esa esperanza es de mi partido, que es el Partido Popular. Es del presidente Casado, que les envía abrazo, ánimo, fuerza y valor para esta lucha que es muy fuerte, pero que sepan que nos tienen a su lado. Gracias.